Quisiera escribir Para que no se me olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte Despertar al amor mío Que Dios me escuche Y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir con tu recuerdo Vivo en más cansadoras Evitando estas olas Para no pensar En mi madre Donde quiera estar Presente No he podido superar Tanta trinidad Que siempre te da El cansador amargo De conciencia Vivo en un mundo de mentiras Abricando fantasías Resulta tu voz y tu risa Vivo en un mundo de mentiras Tu vida es la luz de mi vida Abricando fantasías No llegamos a pagar Y tu despedida Vivo en un mundo de mentiras Sufro por tu ausencia Día tres días Día tres días Día tres días Día tres días Alígame este dolor Dios mío que no se me quita Vivo en un mundo de mentiras Vivo en un mundo de mentiras Vivo en un mundo de mentiras Más como cuando te voy a traí Fabricando fantasia Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Li Khalipa tu recuerdo Vivo en un mundo de mentiras Así que nunca estará solas Para no pensar Y no hay en donde quiero estar presente, no he podido superar.